¡Suscríbete! Constantísimos y con el grito de guerra, de cero miedo, ha llegado el campeón de parejas de Lucha Libre AAA y ha llegado para tratar de llevarse hoy el título de Lucha Fighter AAA. ¡Cero! Así es como se presenta este gladiador ante todo su público. Aquí está de los Lucha Brothers para el Mundo, ¡Pentagón! ¡Junior! Y si hablamos de gritos que son marca registrada, en cuanto truena, ¿cómo están los psycholocos? ¿Sabemos quién viene? Con sentido de chicos y grandes, totalmente payaso, un auténtico psicópata de los cuadriláteros, querido por muchos, odiado por unos pocos, pero eso sí, respetado por ser superestrella de tercera generación. Con ustedes, la joya de la dinastía Alvarado Nieves, el totalmente payaso, ¡Psycho Clown! Este es el enfrentamiento que tenemos a ganar, una caída sin límite de tiempo. En una esquina, ¡Pentagón Junior! En la otra esquina, ¡Psycho Clown! El referee es Raúl Copete Salazar. Y así comenzamos con las acciones, Rafa. Al grito de vámonos recio a la lucha, a la lucha, no somos machos, pero somos luchos. ¡Psycho! 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 Pidiéndole a los psycholocos, de manera virtual, que se retraten, que lo apoyen, que le manden sus energías. ¡Cero! ¡Piedad! Y Pento también. Pento también. Ahí está la máscara especial que ha utilizado Psycho Clown en apoyo a todos los médicos, que han también puesto su trabajo en esta situación que se vive a nivel mundial. Y están listos, les estrecha la mano a estos dos creadores. ¡Qué final, pero con la espalda! ¡Está buscando sorprender! ¡Ya lo tiene con el giro! ¡La cuenta se quedó solamente en un segundo! ¡Aquí nadie se puede confiar de nadie, Rafa! A la una de las dos, simplemente dos por parte de ambos lados. ¡Ojo! Llegaron de manera deportiva, chocando, estrechando las manos. Sin embargo, venta Cero Miedo, aprovechando que Psycho le había dado la espalda al mar. Y eso no se hace, ni en la vida diaria, ni en la lucha. Patada, cegadora, por parte del psicópata del ring. Regresa con un raquetazo al Cero Miedo. ¡A caray! Diciéndole que, de manera cordial... ¡Venga, venga, compañero! ¡Vamos a mostrar lo mejor de nuestro arte! Pues bueno, ahí están los golpes, solo por uno. Respondiendo, logra frenar Psycho Clown. También con el giro y el codazo. Y otro golpe más sobre la cabeza para Pentagón Junior. Tomando velocidad, súper patada, para frenar en seco a Psycho Clown. ¡Escuche a mi público! ¡Mira! ¡Cero! ¡Mi Miedo! Y ahí está la recomendación, y escuchando con todo el público, ¡sobre las cuerdas! Y ahí está la velocidad de Psycho Clown para frenarlo. Y vamos para el otro lado, también a buscar el apoyo de su gente. Regresándole la cortesía, y me parece que Penta no puede entrar en ese terreno, de meterse a los raquetazos con Psycho Clown. A pesar de que es un tipo muy potente, con mucha fortaleza, la enorme diferencia de peso a favor del psicópata del ring le puede pasar factura. Por lo pronto, yendo a la velocidad, directamente a la zona de cuerdas. Vaya golpes, tiro Superman por parte del psicópata del ring. Y va para el otro lado, patada. A la cabeza, utilizando muy bien las cuerdas, Pentagón Junior. El impulso contra Lona, de poder que le acaban de aplicar. Y va otra vez para el toque de Spand, el corteo por parte del Copete Salazar. Se queda muy cerca, pero logra botar a la cuenta de los dos segundos, Pentagón Junior. A la una a las dos, y todo queda en dos. Sí, sí. Psycho enviándose estas señales de apoyo, sabiendo que toda su gente está detrás de la pantalla. Tratando de apoyarlo. Vaya apuñaladas traperas por parte del Cero Miedo. Ya lo tiene, deja las lámparas a la una. ¡A las dos! ¡No! Simplemente dos, dice el Copete Salazar, que no le alcanzó. Le faltó el tostón pa'l peso. Pensaba, Pentagón, que ya tenía la victoria. Pensaba que ya podía terminar. ¡Dos! La cuenta se quedó solamente en dos segundos. Le reclama al Copete Salazar. ¿Usted? Trató de salirse del encordado, pero está allá. Está llegando la peligrosidad del Cero Miedo de la lucha libre. Vamos a ver si Penta lo puede lograr. ¡Qué patada la cabeza! Pero también la respuesta que está teniendo Psycho con ese segundo impacto. Y otra patada más que le está dejando sobre el rostro a Pentagón Jr. En un terreno muy peligroso. En la ceja del ring, en la parte más dura del encordado. Y vamos a ver qué es lo que traté de hacer. Y allá va Pentagón Jr. ¿Qué es lo que va a tratar de terminar con esta contienda? Allá va el Factor Miedo. ¡No! ¡Logró levantarse Psycho Clown! Y ahora el impacto sobre la ceja del ring. ¡Sí! Destroza caras directamente sobre el filo del cuadrilátero. ¡Qué manera de bloquear el Fear Factor! ¡Parecía que Penta Cero Miedo iba a sentenciar el rumbo de la batalla! Sin embargo, la recuperación por parte del totalmente payaso es brutal. Bárbara Mesial, ahora castigando con tremenda patada directamente a la mandíbula. Sacándole brillo a las amalgamas. El conteo sigue por parte de Copete Salazar. Por eso, el regreso del psicópata del ring. Que aquí, cuidado, puede venir directamente sobre el Cero Miedo. ¿Qué va a hacer? ¡Vaya tope suicida entre segunda y tercera! ¡Lamiendo el palo precisamente! ¡Qué manera de jugarse el pellejo de Psycho Clown! Oye, y además con el enganche, no solamente fue el movimiento con el tope, sino que logra enganchar a Pentagon Jr. ¡Qué movimiento el que está consiguiendo este gladiador! Y ya está tomando la charola, un hombre que le gustaría incluso disputar una contienda por el megacampeonato Psycho Clown. Charolazo a la cabeza, vuelven a aparecer estas charolas, y las está utilizando la cuenta en 14 y regresa para detener a Psycho Clown. Pero quiere seguir castigando precisamente al Cero Miedo. Y bueno, allá va, anunciando lo que viene. ¡Logra frenarlo, Pentagon Jr! ¡Y va también de vuelta! ¡Cero! ¡Ahí está! ¡Pentagón Jr! desde la ceja del encordado. Está regresando Psycho Clown, quiere derribarlo. Lo elude de buena forma. Patada sobre la cabeza. La celebración que tiene Pentagon Jr. Porque sabe que ha frenado el psicópata del ring. Y está buscando ahora que pague con esas mismas charolas. Pidiendo la anuencia de nuestros compañeros camarógrafos. Vean nada más que decencia por parte del Cero Miedo. Dicen, ¿quieren que lo abarate? Pues ahí les va, porque mi gente lo pide. Vaya charolazo con la de los bolillos. Y ahí, con el reflejo, terminando por ajustarse la máscara. Enviándose un beso de cariño. Psycho está muy castigado. ¡Ojo! Le está permitiendo que se reincorpore. A ver si en el pecado no lleva la penitencia, Pentagon Jr. Es una cara ruda que hemos visto por parte de este gladiador. El Lucha Fighter Live AAA. Y el charolazo que llega a la espalda para Psycho Clown. La cuenta en 17 segundos. Y ya regresa Pentagon Jr. para frenarla. Esperando a que regrese Psycho Clown. Tomándose su tiempo dominando a placer en este momento, Pentagon Jr. Burlando su coco el Cero Miedo. De la porra que se autoinflige precisamente del psicópata del rey. Llego a voladora. ¡No los escucho! Es la burla, por supuesto. Y eso cala. Sin embargo, está muy mermado. Está muy lastimado. Es totalmente payaso. Trepando a lo más alto del esquinero. ¿Qué va a hacer? El Cero Miedo. Pidiendo de nueva cuenta el apoyo por parte de nuestros compañeros del estampo. Recuperación, lo decíamos. Le permite demasiada recuperación a Psycho Clown. Le dio mucho tiempo. Y ahí está, de vuelta. La potencia mundial de la lucha libre. Y va Psycho. ¡Sobre! ¡La segunda cuerda! ¡Se lanza con todo Psycho Clown! ¡El contacto llegó! ¡De cara al andapa las ha dejado a Pentagón Junior! ¡A la cobertura! ¡El conteo del club! ¡Vantes en dos! ¡Parecía la victoria! ¡Se lanzó con todo! ¡Con ese castigo del ancla! ¡A la esquina! ¡Pero el impacto no fue con mucha fortaleza! ¡Logró levantarse el Cero Miedo de la lucha libre! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Y ya tendríamos al campeón de la rama, Barodil de lucha Fighter AAA! ¡Patada en reversa! Psycho tratando de sentenciar de una vez por todas el rumbo de la batalla. ¡Cuidado! ¡Se le voltea! ¡Parecía que tenía el modo! Psycho, caos! ¡Sin embargo, vaya lazo con giro! ¡Ahí lo tiene! ¡Cuerpo a la luna! ¡Cara a la luna! Mantuvo el orgullo. Antes de esa cuenta, solamente se quedó en dos segundos a punto de terminar. Pensaba Pentagón Junior, que ya tenía la victoria. ¡Miedo! Pidiendo el apoyo del público a través de los distintos chats, tanto en Facebook como en Twitter, y con el hashtag LuchaLibre, AAA y también para todos los aficionados de YouTube. ¡Ya lo toma de esta manera, queriendo terminar con esta confrontación! ¡Miedo, perro! ¡Al grito de Cero Miedo! ¡Puede ahora sí llegar el factor miedo! ¡Lora levantarse Psycho Clown! ¡Fue hacia atrás! ¡Buena patada para defenderse! ¡Y ahora es Psycho el que está levantando! ¡Y cuidado porque esto puede terminar! ¡Está listo Psycho Clown para llevarlo contra la luna! ¡Arriba! ¡A Pentagón Junior! ¡Puede ser el título que estaba buscando Psycho Clown! ¡Ya lo tiene la cobertura! ¡Encontré el dos! ¡No puede ser! ¡Resiste Psycho Clown! ¡Por nada! ¡Por nada! Y el mismo Psycho dice, ¡No puede ser! ¿Qué tengo que hacer para derrotar a Pentagón Junior? ¡No da crédito a lo que está sucediendo! ¡Y la guerra arriba del cuadrilante no es una! ¡Y en las redes sociales entre Psycho Locos y Zero Libers es otra! ¡Están sumamente parejas ambas! ¡Qué patada la pierna de apoyo! ¡La acaban de dejar a Psycho Clown! ¡Y allá va con el impulso! ¡Logra invertir! ¡Sobre las cuerdas! ¡Sobre la segunda! ¡Se va por la espalda! ¡Patada a la boca del estómago! ¡Arriba Psycho Locos! ¡Están tomando la pierna! ¡El conteo! ¡El dos! ¡No! 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 ¡El campeón de lucha fighter es Pertagón Jr!